El periodismo es una labor indispensable para la vida democrática de toda sociedad. Para quienes lo ejercen, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha creado una herramienta de apoyo accesible, amable y sencilla. Por la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión, ¡estamos siempre contigo! La Codem, late por ti. La Codem.